volvió a ser el malnacido de Arnulfo Agustín por la Virgen María Presidente Yamatei usted no nos escucha no nos hace caso Presidente Yamatei, usted no escucha nuestros consejos ¿qué hace usted reuniéndose con el imbécil mayor de Guatemala Arnulfo Agustín? por favor Presidente Yamatei ya que usted es amigo de Ángel González dígale Ángel González que ya saque esa mierda de Radio Sonora Presidente Yamatei de veras no entiendo cómo usted se reúne con ese estúpido de Arnulfo Agustín porque ayer tuvieron reunión con sus amigos periodistas afines, directores de ciertos medios y viene este estúpido y no entiende el idiota de Arnulfo Agustín la reunión que usted tuvo con él y otros directores y sale a la una menos diez de la tarde diciendo señores es inminente porque como ya andamos en los trescientos setenta y el presidente nos dijo ahorita a los directores de medios que al llegar a cuatrocientos es inminente el cierre del país lamentablemente algunos oyentes lo replicaron en los medios sociales yo llegué ayer a las cinco y media de la tarde a mi casa había una patrulla en la entrada de la Tapan para los que conocen a Matitlán los que conocen ahí y paramos con él y con los muchachos jefes les digo yo no pirulo sigale me dijeron sigale si señores la cola llegaba hasta Palín a vuelta de rueda para la capital quiero decir venir para la capital e ir para el sur y eso lo provocó el malparido de Arnulfo Agustín las compras de pánico si exactamente las compras de pánico la gente llamaba la radio nos llamaba nosotros por inbox verdad nano Beltetón nos llamaban nos preguntaban el teléfono no java de sonar pirulo me aconsejas que vaya a ser la despensa hoy porque prácticamente es inminente que entre hoy y mañana se cierra el país quince días señor Yamatei perdóneme presidente Yamatei usted no puede reunirse con un imbécil del tamaño de Arnulfo Agustín es el super idiota luego el presidente Yamatei tiene que salir bueno el estupido de Arnulfo Agustín tuvo que salir aclarando a las cuatro de la tarde porque le dieron pachi pachi ahí subimos nosotros un video de Carlos Sandoval hablando obviamente no dijo Arnulfo Agustín pero le estaba tirando ese imbécil de Arnulfo Agustín luego en emisoras unidas nos pasan un audio donde el presidente Yamatei dice no miren yo dije que de pasar a quinientas personas diarias por muchos días ahí si creo que sería inminente pero avisaría con la suficiente antelación para cerrar el país la verdad que es muy diferente yo no estuve ahí nosotros no estuvimos ahí pero a lo que explica Yamatei en emisoras unidas es muy diferente a lo que el estúpido Arnulfo Agustín entendió por eso señor Yamatei porque Arnulfo Agustín es un estúpido la gente me está preguntando ya lo denunció en el ministerio público buen punto por crear pánico en la sociedad guatemalteca mire mire presidente Yamatei si usted se sigue reuniendo con estúpidos como Arnulfo Agustín lo van a derrocar mire un día de estos va a haber 50 mil en la plaza central pidiéndole ya a Matei hijo de pesalite por estúpidos como Arnulfo Agustín pero usted se enoja conmigo pero no se enoja con ese malparido de Arnulfo Agustín de Radio Sonora entonces como es la cosa presidente Yamatei discúlpeme mientras usted se siga reuniendo con gente como Arnulfo Agustín su popularidad sigue sigue bajando Yamatei se lo digo con todo respeto usted se enoja con nosotros con pasión pentarroja pero se reúne con estúpidos como Arnulfo Agustín no amigos oyentes no le hagan caso y miren también también le voy a decir pueblo aquí sí los voy a regañar sólo un estúpido escucha Radio Sonora sólo un estúpido bueno pueden escuchar partes de Radio Sonora pero escuchar y hacerle caso a Arnulfo Agustín sólo un estúpido y presidente Yamatei yo le exijo no se vuelva a reunir con ese malparido de Arnulfo Agustín y denúncialo en el MP no verdad no está bien ok presidente bien hechas todas las cosas es el mejor presidente que hemos tenido